¡A ver niños! ¿Quieren aprender un canto nuevo? ¡Sí! Bueno, pero este cantito tiene dos enseñanzas. La primera, solo el que sea como uno de estos pequeños, entrará al reino de los cielos, dice el Señor. ¿Empezamos? ¡Sí! Hace mucho tiempo mal los hombres se portaron, el Señor se molestó y envió un chaparrón. Pero los animalitos no tenían culpa ninguna, y Dios dijo a Noé que construyera una barga. Hace mucho tiempo mal los hombres se portaron, el Señor se molestó y envió un chaparrón. Pero los animalitos no tenían culpa ninguna, y Dios dijo a Noé que construyera una barga. Están los cocodrilos y el orangután, un par de serpintes y el águila real. El gato, el coco, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos micos. Están los cocodrilos y el orangután, un par de serpintes y el águila real. El gato, el coco, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos micos. ¿Les está gustando el cantito? ¡Sí! A ver si es cierto, primera enseñanza. ¡Sé como niños para ir al cielo! Muy bien, segunda lección. ¿A dónde se subieron los animalitos? ¡A la arca de Noé! Hoy hay una nueva arca que se llama... ¡Jesús! ¿Y quiénes nos subiremos? ¡Todos nosotros! ¡Sí! Cuando los animalitos subieron a la barca Noé miró hacia el cielo y vio un gran ubarón Los grandes goterones empezaron a caer ¡Señor, señor, no puedo más! Cuando los animalitos subieron a la barca Noé miró hacia el cielo y vio un gran ubarón Los grandes goterones empezaron a caer ¡Señor, señor, no puedo más! ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno Tan solo no se ve a los dos micos ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno Tan solo no se ve a los dos micos ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno Tan solo no se ve a los dos micos ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno Tan solo no se ve a los dos micos ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Un par de serpientes y el águila real El gato y el elefante no faltan ninguno ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! ¡Y hasta los cocodrilos y el oramután! Gracias por ver el video